Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Leo Estás cansado, agotado, una serie de circunstancias impiden tu avance en las finanzas Pero esto no tiene por qué ser así, hay opciones, hay alternativas Por más complicado que parezca, tu primera opción debería ser expandir tu territorio, abrir fronteras, atreverte a ir más allá Porque si en tu mercado usual, si en tu zona de confort estás sintiendo que las cosas no caminan Hay que salir a dominar el mundo entero Búscanos en Google, horóscopo solteros, arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Leo esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja Tienes que ser más aventurero, más atrevido, más osado en el amor Es la única manera como algo pasará Porque si sigues como hasta ahora, la soledad te seguirá acompañando Si eres hombre Tanto por ganar, tan poco que perder Eso es lo que hay para ti Tienes que comenzar por una actitud de pleno convencimiento de que eres capaz de gustar y conquistar Y créeme cuando te digo que no hay nadie que resulte inalcanzable si uno se pone en campaña Si eres mujer, ya hay alguien para ti, ya le has visto, ya le conoces, ya le tienes en la mira Es cuestión simplemente de un cambio de actitud de tu parte, de saberte poseedora de algo especial Porque una vez que tú lo creas y lo sepas, la otra persona lo percibirá también Trabajador dependiente profesional de Leo esta semana Hay un camino que lleva directamente hacia el éxito laboral, por ello tienes que evitar los errores De todo tipo, incluso los más simples, los más pequeños, aquellos que parecen insignificancias Porque ten en cuenta que un superior, si detecta esto, te dejará solo por tu cuenta, librado a tus fuerzas Y en esa situación, obviamente no quieres estar Por lo tanto, máxima precisión es lo que necesitas para que no haya perturbación alguna en tu camino Parejas de Leo esta semana, novios, enamorados, esposos No sientan que todo está perdido en el amor A pesar de que haya señales que parezcan indicar que es así Es posible que el amor vuelva a florecer Si eres hombre, los momentos felices, los recuerdos, aquellas situaciones del pasado Que les llevaron a ser lo que son ahora, es lo que se tiene que rescatar Puede que parezca poca cosa por ahora, puede que parezca débil, pero no es así No sabes el poder que tiene la añoranza para cerrar heridas Si eres mujer, que ambos han cometido errores Bueno, es así, humanos somos, falibles también Pero la grandeza está en perdonar, en olvidar y en estar dispuestos a seguir juntos en el camino Rescata lo bueno que ambos tienen Existe, no se ha perdido, no están llenos de cinismo, no están llenos de resentimiento Hay luz, guíense por ella Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video, pulsa me gusta y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento Sábados, salud en arcanos.com El nuevo horóscopo de la salud de arcanos.com ya está aquí Se estrena todos los sábados, dura toda la semana ¡Gracias!